¡Hola, hola, hola, hola! ¡Muy buenos días o tardes o quizás noches niños y niñas! Después de la parte en la que me estoy viendo, sean bienvenidos al episodio número 2 de Pokémon Vega Nuzlocke. Pues bien chicos, antes de que nada quiero decir que me pasó una terrible fe, chicos, y es que el celular no estaba grabando y me di cuenta solo hasta el final que no estaba grabando, muchachos. Bien, entonces ¿qué pasó? Se perdieron en el combate contra la líder del gimnasio y un evento que había que era con una persona de las que estaban en el laboratorio Pokémon nos hablaba. El combate estuvo durísimo, chicos, de hecho tuvimos que gastar una poción, pero bueno. F, por eso es que ustedes ven la miniatura, la imagen del líder del gimnasio, porque esa la hice con el editor, ¿vale, muchachos? Digo, con el emulador, es que editor. Y pues bien, muchachos, la verdad F porque no se grabó, pero fue un combate durísimo lo que voy a ir contando mientras vamos buscando el Pokémon de esta ruta, que es Tailow, que no cuenta porque ya lo tenemos, Pineco, que también ya lo tenemos, y pues Nidoran. Nidoran. Capturada la primera. Bien, chicos, bien, 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 bien. Bien, modo que se va a llevar este Nidoran, que es hembra, vamos a ponerle... Vale, veneno tierra. Le vamos a poner tóxica. Vale, muchachos, se va a llamar tóxica. Tóxica. Ahí está, nombre que se lleva esta Nidoran. Y pues nada, chicos, en serio, discúlpenme por ese fail, porque sé que fue un fail. Bien, vamos a ver el resumen. Vamos a ver qué tiene. Naturaliza de amante. Y tiene punto tóxico. Bueno, arañazo y gruñido. Y pues bien, chicos, como les iba diciendo, discúlpenme, no fue mi intención. Hacer eso no quiero que piensen que fue trampas o alguna cosa de esas, por el estilo. Vale, aquí está el guardabosques, ahí está Dalejo. Bien, entonces, chicos, discúlpenme la verdad por eso, en esa parte. Vale, y Dalejo se va. Pensé que había combate contra él, pero no, vale, chicos. Entonces, en serio, discúlpenme por esa parte. Deslizamiento y se murió bien. Vamos a hacer esto para que tóxica vaya ganando experiencia. Que es la típica. Acá cambiamos. Doble. No me falle los doble giros. Me envenené. Vale, joder. Vale, y bueno, joder, ahora por dónde era. Por acá. Lo bueno es que estamos cerca. ¿Dónde está el centro Pokémon ahora? Acá. Vale, nos curamos. Y vamos a subirle nivel a tóxica, chicos, bien. ¿Dónde están mis caramelos? Vale, que estoy lobeando también con caramelos. Eso se me había olvidado decirles. Y encontré una precisión X también fuera de cámara, chicos. Vale, entonces, nivel 7. Vamos a dejar la nivel del equipo. Nivel 8, nivel 9, doble pata. Nivel 10, nivel 11, nivel 12, nivel 13. Picotazo venenoso. Por arañazo, diría yo. Nivel 14 para tóxica, nivel 15 y nivel 16. Vale. Y evoluciona. ¡Ah, vale! Vale, nivel 16 para tóxica. Y yo vi que Dalejo se vino para acá, chicos. ¿Dónde estará? Vale, creo que supongo que de momento no hay que ir allá. Y a ver. Tengo una curiosidad. Es saber si aquí les cambia la habilidad. No. Efectivamente no. 26 de ataque físico y 23 de especial. Vale. Vamos a seguir. Vamos a hacer combates. Teilo va a nivel 8. Perfecto. Vale. Tengo que cuidarme del extra leveleo porque no sé a qué nivel está el siguiente líder de gimnasio, chicos. También es cierto eso. Pero, bueno. Aquí estoy viendo un combate doble. Vale. Me lo puedo saltar. Vale. Este no. O sí me lo pude haber saltado, pero por correr. No me lo puede saltar, muchachos. Así que. Deslizamientos. Vale. Están al 8. Vale. Nivel 17 para... Vale. Rolder. Muerto. Bien. Perfecto. ¿Aquí habrá un objeto oculto? No. Ni de orino. Vale. Esto es nueva ruta. Esperen. Yo confirmo, chicos. Disculpenme. Joder. Me metí al combate doble sin querer, queriendo. Minch. Vale. Nuevo Pokémon de ruta. Deslizamiento y... Doble giro. Vale. Deslizamiento se murió. Doble giro y se murió, ¿verdad? Sí, vale. Esto es nueva ruta. Esperen. A ver. Ciudad. Bosque. Joder. Otro combate que no había hecho. Disculpen. Deslizamiento igual. Muerto. Y deslizamiento igual. Muerto. Vale. Vale. Ruta 503. Todo esto sigue siendo la misma ruta. Al parecer sí, chicos. Vale. Pineco. Deslizamiento. Joder. Deslizamiento. Ahí está. Nivel 18. Y rolder. Vamos a enviarle a Sky. Pum. Usted queda un PS. Y bien. Se murió. Vale, vale, vale. Vamos a cambiar de Pokémon de primeras. Porque es que ya... Es porque viejito está a nivel 18. Vale. Junto un placaje. No se muere. Placaje. Se murió. Vale, vale, vale. Bien, chicos. Entonces. ¿Qué me tienes tú? Asco. Vale. Esto es tipo hielo. Asco. Nivel 16 para Sky. ¿Evolucionas? No. ¿Qué nivel evolucionará Sky, chicos? Si no es al 16, debe ser al 18, por lo menos. Diría yo. Vale. Objeto. Que veamos que... Dime que es algo bueno. MT-03. Vale. Quiero ver también la MT que nos dio la líder, chicos. Porque hasta ahorita no he tocado el tubo de MT. A ver. Abrir. Púas. Y do... Doble rayo, chicos. Doble rayo para Pineco. Obviamente. Para Asco. Que le va a venir bien ese doble rayo. Por derribo. Es que la verdad es que derribo no me convence mucho. Porque es que le pega. O sea. Le hace daño a él de retroceso. Se puede decir así. Vale. Y vamos a 6 minutos de video. Así que no vamos... Tampoco mucho. Púas. Las púas también podrían ser interesantes, chicos. Vale. Y me acabo de dar cuenta que aquí las MT. No... Son... Estoy muy confundido. Son de un solo uso. Perdón. Y eso sí... Es medio F. Rolder. Vale. Malicioso. Y... Ascoas. Y ascoas. Vale. Muerto. Perfecto, Rolder. Tu combates, niña. Obviamente. Ascoas. Muerto. Perfecto. Ascoas. Muerto. Y ascoas. Vale. En teoría. Bien, chicos. Perfecto. Ahí está. Y ahora... Por acá será. Vale. Nueva ruta. Cueva Miseman. Creo que decía ahí. Tú me dices algo. Un grupo de personas sospechosas pasaron por aquí hace un rato. Se llaman a sí mismo Team DH. Pero eso significa algo, ¿no? Darkhold. No sé. No puede ser. Bien. Pokémon de ruta debería haber acá, chicos. Así que... Primer Pokémon de la ruta. Que es Diglett. Bueno, Diglett. Chicos, es que estoy viendo. Saben que estoy notando que estoy muy arriba de nivel. Y los Pokémones de las rutas están muy abajo de nivel. Diglett, captúrate la primera. Te amo, Diglett. Vale. Otro Pokémon que... Normal Speed. Es una mujer. Pero pongámosle... Jani. Se va a llamar esta Diglett. Bien. Combates. Vale. Combates, chicos. Combates. Diglett creo que el sino lo voy a usar, chicos. Vale. Nuevo Pokémon de ruta. Capricorn se llama. ¿Es tipo fuego? No. Vale. A nivel 17 para Sky. ¿Qué quiere aprender? Anulación. ¿Qué quiere aprender? Por placaje, diría yo. Ahí está. Y... Nidoran. ¿Hembra? No, macho. Vale. Nuevamente. Perfecto. Ya está muerto. Vale. Sky. Por lo visto, Sky sí es de esos Pokémon que evolucionan al 18. O por lo menos eso estoy notando. Vale. Por acá no puedo avanzar. Vale. Veamos que además me puedo haber salido en la ruta. Por lo visto, solo Diglett. Vale. Lucha contra... De Aschigrun. Vale. Ascuas. Muérete bien. Ascuas de nuevo. Y se murió. Hundum. 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 Vamos a probar a Tóxica, chicos. Que le haga doble patadona. Y se murió. Perfecto. Pineco. Para Pineco, pues obviamente, esto sí es especial para Pogedieguito. Muérete. Ahí está. Muérete de un golpe. Bien, chicos. Y... Bueno. ¿Qué estoy viendo yo, muchachos? Que estoy yendo muy arriba ya ahora sí de nivel. Porque... Vale. Salía en Rolder en esta ruta. Vale. ¿Tú combates? Sí, claro que sí combato. Vale. Ascuas. No lo matas. No, no. ¿Ascuas lo matas de otro golpe? Sí. Cupricón. Vale. La cabra. Muerta. Ahí está, muchachos. Bien, bien, bien. Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Aquí, ¿qué habrá? Vale. Esto es como una plataforma. No sé si será por acá o no. Solo sé que me voy por acá. Vamos a bajar. Vamos. Esperen. No corramos, no corramos, no corramos. Vamos para bajar la probabilidad de Pokémon de ruta. Tiene Transparena. Ok. Muérete. Perfecto. Ahí está a nivel 18. ¡Preda! ¡Sky! Que está evolucionando. Ahí está. Infeliz, chicos. Pokémon. Nuevo. Polvo, plata, basura. Vale. Entonces, deduzco yo que sí será por acá. ¿Cuántas llamas de video? 11 minutos de video. Vale, chicos. Vamos muy poco. Tiempo. Pensé que llevábamos más. Rhinos. Vale. Este debe ser un Pokémon nuevo de la región. Pero no me salió de ruta. Así que podemos llorar. Vale. Por acá no es. Diglett. Abajo. Y supongo que bajar. Vale. 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 Por acá, ¿por dónde? Chicos. Esperen. Vale. Tramparena de Diglett. Anulación. Askuad. Muérete. Vale. Infeliz. Veamos las estadísticas de este Pokémon. 30 y 33 de ataque especial. Ufa. No está mal. Vale. Mi pregunta es, chicos. ¿Por dónde habrá que ir? ¿Por qué no? Joder. Askuad. Vale. Está a nivel 18. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner de primeras a quién, chicos. A Tóxica diría yo que la vamos a poner de primeras en el equipo. Vale. Por acá. Y esto es. ¿Cuál es la vida? Bueno. Esto me viene más o menos bien. Ahora mi pregunta es. ¿Es por abajo? Joder. Rinos. Este Pokémon. Vale. ¿Por dónde? ¿Por dónde caraja es, chicos? Porque. Ya me estoy rayando. A ver. Por acá. Por acá. Baja. Y si me meto acá. Vale. No. Trampa arena. Vale. Doble patada. Perfecto. Ahí está Tóxica rifándose como una diosa. Rinos. Doble patada. No lo matas. No. Punto Tóxico. Doble patada. Y se murió. Bien. Chicos. ¿Por dónde es? No tengo ni la menor idea. Estoy perdido. Ahora mismo. Doble patada. Y se murió. Vale. Tóxica se va a nivel 17. Vamos a bajar un poco al turbo de este juego, chicos. Porque si no. La ligamos. Vale. ¿Por dónde es, chicos? Es que. Joder. Uy. Vale. Gracias. Roger. Otro rolder. Perdón. Yo es que es rolder. No sé por qué digo rolder. Si es rolder. A ver. Rolder. Más rolder. Vale, chicos. Estoy muy bien. Dome cuenta que no estoy teniendo mucha suerte con los pokémones de esta ruta. Se puede decir así. Vale. Y si me vuelvo a meter acá. Rinos. Ahí está ese pokémón. Me hubiera gustado. La verdad, chicos. Tener algo nuevo en el equipo. ¿Sí me entienden? O sea, de los pokémones de Stadex. Se puede decir así. Vale. Era por acá. Vale. Aquí está Diego. Dalejo. Perdón. Creo que está enfrentándose a estos dos. Vale. Puedes pensar efectivo. Dalejo. Bla, bla, bla. Tal vez voy a capturar algunos. Bla, bla, bla. Vale. Y aquí llego yo. Jordan. Justo a tiempo. Necesito proteger el Cercur. Está ahí del Profesor Hori. Ayúdame. Sí. ¿Estás luchando, Salvatomás? Vale. Vamos a ver cómo nos va contra este combate. Seguro que son persistentes. Aún así, te venceremos. Incluso con una persona más. No vas a ganar contra nosotras. O nosotros, decía. No doble y bien. ¿Qué tienes? Tres pokémones. Vale. Doble patada. Una. Uy, le quite basura. Vale. Doble patada de nuevo. Doble patada. Se cura. Cerda. Vale. Doble patada de nuevo. Cúrate. A ver. Quiero ver que te cure. Cerda. Vale. Siento, chica. Doble patada y se murió. Vale. Perfecto. Nidoran. Vamos a probar a nuestro recién evolucionado starter, chicos. Y vamos a mandarle un Asquaz. Y se muere un golpe. Bien. Willisp. Esto supongo que qué tipo es este pokémon. Vale. Un nuevo pokémon. Por lo visto. Vamos a enviarle a Pokédiego. Y que le haga deslizamiento. Fuck. No lo matas de un golpe. Deslizamiento. Y se murió. Vale. No problema, chicos. No problema. Bien. Ahí está. 416 poké dolares. Eres ridículamente fuerte. No me dijeron esto. Nos hemos quedado sin munición. Todos reporterán. Algo así. Ya no leí. A ver. Uf. De una forma u otra terminamos protoyendo a Secur Steiler. Muchas gracias, Jordan. Bueno. Mejor voy a ir a la ciudad. Nefrita. Nos vemos. Diglett. Capturado. Diglett. Pásame tu poder. Usa excavar para sacarnos de aquí. Y se va. Ok. Yo le busco que hay que nosotros ir por acá. Tú me dices algo. Encontrarse a la salida de la cueva. Mis men. Debes ser bastante inteligente. Aquí puedes tomar esto. Fósil raíz. Vale. Tenemos un fósil. Y ruta 503. Aquí ya habíamos peleado, ¿no, chicos? Supongo que sí, ¿no? A ver. Doble patada. Le va a quitar basura. Así que vamos a enviar a Ascay. Perdón. Es que a Pokediego. Que le haga un Ascuas. Si lo mate de un golpe. Bien. Muerto. Hundum. Bueno. Hundum ya. Hundum ya. Es otra cosa. Ascuas. Deslizamiento. Muerto. Mediorino. Deslizamiento. Y muerto. Vale, vale, vale. Y ruta 503. Aquí ya capturamos, chicos. Ya no podemos hacer más. 504. Aquí sí no hemos capturado. Esperen. 504. 504. Vale. Esto sigue siendo ruta 504. Esperen. 503 y 504. Vale. A ver. A ver. Primer Pokémon de ruta. Veamos. Primer Pokémon de ruta. Mintash. Captúrate a la primera, por favor, bebé. No te capturas a la primera, bebé. Pokebola. Captúrate a Mintash, por favor. Vale. Bien, 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 chicos. Este Pokémon sí lo quiero. Este Pokémon sí lo quiero. Si es mujer, se va a llamar... Sophie. Le vamos a poner Sophie. Vale. Ahí está el nombre que se va a llevar este Pokémon nuevo. Puede decir Ricolin. Vale. Sophie. Ahí está el nombre que se lleva este Mintash. que creo que es volador puro o planta. Una de dos, chicos. Lo que no sé es por dónde hay que ir, chicos. A ver. Oh, ya veo. ¿Quién trae la ventaja de cambiar la situación? Vale. Vale. Vamos a ver cómo está este Mintash, chicos. Vamos a ver. Resumen. Naturaleza, quirky, volador, ¿qué? Normal volador. Insomnia. Previene dormirse. Vamos a subirle niveles, obviamente, chicos. Porque este Pokémon sí lo quiero titular. Vale. ¿Pokebolas no? ¿Dónde están mis caramelos? Caramelo raro acá. ¿Dónde está Mintash? Acá. Vale. Sophie nivel 6. Fast forward. Vale. Nivel 7. 8. 9. ¿Qué quiero aprender? Ataque rápido. La verdad es que creo que no va a ser titular, chicos, porque es que ya tenemos a Zuelo, que es Poké Diego. Vamos a quitar maliciosos. Bien. A ver. Nivel 10. 11. 12. 13. Anulación. 14. 15. Y 16. Con esto estaría al nivel del líder. Digo, del equipo, perdón. Es que del líder. Mi pregunta es... Ah, vale. Por acá. Yo iba a decir por dónde hay que ir. Pues por acá. Maldita sea. ¿Qué me da conceso puedo hacer perder ante un niño? Hace mucho enojar. ¿Quién eres tú? Tengo... La... Vale. La turra del juego. Y se van. Se están peleando. Yo deduzco. No. Se van. Vale. Y nosotros, ¿cuántos llevamos de video, muchachos? 19 minutos de video. Así que creo que vamos a ir a avanzar un poquito más, chicos. Bien. Y vamos a ir dejando la partida por acá. Así que... Bueno. ¿Por dónde me subo? Chicos, quiero saber por dónde me subo yo. ¿Por dónde hay que ir? Vale. Un momento que... Vale. ¿Vale? ¿Por dónde hay que ir? Vale. Por acá. Esto es una entrada. Sí, vale. Ahora sí, nada, chicos. Creo que vamos a ir dejando la partida por acá, chicos. Y pues nada. Espero que les haya gustado un montón este episodio. Si fue así, ya saben la temática de siempre. Pueden apoyarme con un like. Que no les cuesta nada. Que es totalmente gratis. Y se los agradecería la verdad, chiquillos. Que un montón, muchachos. ¿Vale? Con un comentario. Que básicamente puede ser como ven la serie. Si les está gustando. Si no les está gustando. O simplemente qué parte les gustó más del video. ¿Vale, muchachos? Y ya por último, pero obviamente no menos importante. Pues la valiosa, poderosa, grandiosa, increíble, maravillosa, suculenta suscripción. Que es totalmente gratis. Y se los agradecería la verdad, chicos. Que un montón, ¿vale? Sin ningún afán, sin ningún problema. Solamente háganlo. Y pues nada, chicos. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga un montón. Yo soy Sky. Yo creo que voy avanzando un poco fuera de cámara. Al menos hasta llegar a la ciudad, chicos. Y pues nada, un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Como ya les dije nuevamente. Perdónenme que me la ligue. Adiós. Adiós.